Minutos por la Sostenibilidad ¿Cuál es la principal responsabilidad de los medios de comunicación? La principal responsabilidad de los medios de comunicación es informar con veracidad, rigor y transparencia a sus diferentes públicos. Por otra parte, como cualquier otra empresa, sean grandes, medianas o pequeñas, también se pueden aplicar e integrar la responsabilidad social y gestionar esos impactos que tienen tanto a nivel social, medioambiental, como con empleados, proveedores y que se gestionen de manera ética y transparente. Además, los medios de comunicación juegan un papel esencial en esa sensibilización hacia la sociedad para presentar y afrontar los problemas sociales, económicos, medioambientales, de desigualdad que tenemos como sociedad. ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación para la difusión de la responsabilidad social de las empresas? Los medios de comunicación han sido un gran aliado para la difusión de la responsabilidad social en España, tanto desde las cabeceras especializadas en la materia, como los medios económicos, medios generalistas y medios sectoriales, en el que cada vez la información relativa a los aspectos sociales, medioambientales, de buen gobierno, de empleados, ha ido ganando terreno durante estas dos décadas. Se podría decir que, sin duda, los medios de comunicación también han ido evolucionando en cómo han enfocado la información de la RSE. En un principio era más puramente social, luego pasó al tema de buen gobierno con la crisis de 2008-2009, el tema del compromiso con la sociedad y en los últimos, desde el Acuerdo de París y el lanzamiento de los ODS, el cambio climático y ese compromiso por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible han marcado la comunicación de la responsabilidad social. Ahora, pues, con la crisis del COVID también hemos visto cómo la pata social ha vuelto a ganar mayor protagonismo y, bueno, pues, pero no solo por el tema de donaciones, sino por ese compromiso de cómo las empresas se tienen que involucrar con la sociedad para mejorarla. ¿Cuál ha sido la evolución de los medios de comunicación respecto de la RSE? La principal evolución que identifico a nivel de los medios de comunicación es que los periodistas se han ido alejando de esa visión con la que recibían la información de responsabilidad social como solo acción social y ahora la entienden como una manera de gestionar las empresas y las organizaciones. Solo hay que ver, bueno, la presencia que están teniendo en los medios temas como el cambio climático y la emergencia climática, las desigualdades ya sean a nivel de género, de educación, de pobreza o de acceso a la salud. Y cómo, bueno, pues, la manera de gestionar responsable y éticamente las empresas a través de un buen gobierno de nivel, pues, está ganando en las comunicaciones y en las noticias que aparecen en los medios de comunicación. Para finalizar, me gustaría destacar que la información en materia de responsabilidad social y sostenibilidad, pues, ha ganado presencia en todo tipo de medios durante estos últimos 20 años. Y eso también se debe a que, bueno, pues, las compañías están viendo que esto no se trata solo de comunicar la acción social, sino que la estrategia de una compañía se tiene que sustentar sobre un compromiso con la sostenibilidad y con el entorno, porque si no difícilmente van a poder tener legitimidad para operar en los próximos años. Muchas gracias. Gracias.